¡Ay, gracias! Oye, voy a venir más a verte que me sigo a la puerta. Mira, aquí está el pancho de la cañeta. ¡Dónde está el pancho de la cañeta! ¡Dónde está el pancho de la cañeta! ¡Dónde está el pancho de la cañeta! Que no hay otro camino en Cataluña que no sea el del reencuentro y el de la concordia, ¿no? Y mientras algunos siguen empeñados en recrearse en problemas que, por cierto, se crearon mientras ellos gobernaban y que fueron originados, además, por el Partido Popular, me refiero a las inversiones del Estado en Cataluña, otros estamos intentando resolverlos, ¿no? Mientras algunos siguen empeñados en repetir errores, otros intentamos evitarlos y superarlos. Mientras algunos se recrean en la confrontación y siguen instalados en la confrontación, otros apostamos por el diálogo y por el reencuentro, ¿no? Y mientras algunos parecen no haber tomado nota de la pandemia, de las enseñanzas de la pandemia y de las enseñanzas de la guerra que estamos viviendo, de la terrible guerra que estamos viviendo, y siguen anclados en el pasado otros, intentamos aprender de esto que nos ha sucedido y que nos ha enseñado que el camino es el de la colaboración entre administraciones y el de la lealtad institucional, ¿no? Toda la suerte a nuestros adversarios políticos, que les vaya muy bien, y, en fin, los ciudadanos sabrán escoger aquello que sea mejor para los catalanes y para los españoles, ¿no? De la gran honor a la presidenta. Hola, ¿qué tal? Sí.